Buenas tardes a todos y a todas. Esta es una carta dirigida al señor presidente de la nación, doctor Alberto Fernández. Es la segunda carta abierta que trato de que llegue a sus oídos. Noviembre del 2021. Señor presidente de la nación argentina, doctor Alberto Fernández. Es referente a ayuda del Ejecutivo de consideración. Siempre es grato saludarlo, pero en esta ocasión, respetuosamente, me dirijo a usted para expresarle la impotencia a la falta de respuesta, tanto suya como de su equipo de comunicación. He escrito a su web personal, a la web de la Casa Rosada, al formulario que se encuentra en la misma página. Solicité entrevista personal. Le escribí por todas sus redes. Facebook, Instagram, Twitter. He escrito, además, a la portavoz de presidencia, la señora Gabriela Cerruti. Y he publicado una solicitada y una carta abierta anterior en todas las redes de nuestra fundación, que han levantado algunos portales. Mi intención no es distraer su tiempo en banalidades, sino pedirle, en nombre de todos los enfermos de fibromialgia de la República Argentina, la incorporación de esta enfermedad al programa médico obligatorio, al PMO. ¿Por qué se lo pido a usted, señor presidente, y no al legislativo? ¿Sabe por qué, señor presidente? Porque desde el 2015, lucho, en forma personal, acompañada por distintos diputados y senadores nacionales, por la cobertura integral de la fibromialgia y su inclusión dentro del PMO. Pero pese al intenso trabajo legislativo realizado en estos años, el legislativo no da respuesta contundente, y los proyectos se expiran cada dos años, como ustedes sabrán. ¿Y sabe qué, señor presidente? Como es de público conocimiento, la pospandemia del COVID va a dejar muchas secuelas. Y la fibromialgia suele desencadenarse luego de un estrés postraumático. Si bien no se sabe con certeza cuál es su origen, ese puede ser uno de ellos. Imagínese la cantidad de personas que pasaron por un estrés postraumático, la pérdida de un hijo, de un padre, de un abuelo, el no poder despedirlos, la falta de empleo, el cierre de empresas, el aislamiento obligatorio, una internación por COVID, lo que pasó a la familia, etc. Y esta enfermedad, la fibromialgia, es de difícil diagnóstico, ya que no se refleja en ningún tipo de estudio, cualquiera sea. Aunque sea el más sano del mundo, puede tener fibromialgia sin saberlo. Simplemente sintiendo sus síntomas y desesperándose por no saber qué tiene. Este colectivo está cansado de proyectos de ley que se presentan. Nosotros presentamos varios. Y lo invito a ver la web de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, donde están los proyectos del Senado y de la Cámara de Diputados, donde hemos intervenido. Y expiran cada dos años. Como mucho, pasan de una comisión a otra. O solo pasan a una comisión. Y obtiene dictamen. Y se estanca. Y otra vez hay que representar. Y así cada dos años. Pero en el mientras tanto, la gente no puede acceder al diagnóstico. Porque muchos médicos se entienden profesionales de la salud. La ignoran como entidad. Aún habiendo sido reconocida por la OMS en 1992. Como reumatismo no articular. Entonces, al desconocerla, dicen, no existe. No está dentro del PMO. Por lo que en toda la Argentina, el diagnóstico tarda años y años. Y de conseguirlo, en algún momento, solo algunos pocos pueden acceder a un tratamiento multidisciplinario. Y no es que sea extremadamente caro. Si no, porque hay veces que la gente tiene que optar entre comprar un remedio o darle de comer a sus hijos. Usted es padre. Y lo será nuevamente. Piensa en las mujeres que son sostén de hogar. ¿Usted qué piensa que priorizan esas madres? ¿Un remedio para ella con la comida de sus hijos? Sin duda, usted internamente sabrá cuál es la respuesta. Por eso, apelo a su don de gente. Y le solicito que el Ejecutivo brinde la respuesta concreta que el Legislativo no dio aún. Estadísticamente, el 90% de los pacientes somos mujeres que muchas veces se nos hace imposible cumplir con nuestra labor dentro y fuera de la casa. Pero hay que hacerlo. El 10% son hombres. Imagínese lo difícil que es para un hombre decir, me duele todo. Desde la uña hasta la punta del pie. Estoy cansado. No me puedo levantar. Socialmente, a ambos enfermos los caracterizan de vagos, locos, psicosomáticos. Pero hay una realidad. Es una enfermedad de índole reumática con un gran componente emocional que influye muchísimo en el estado físico, llegando muchas veces a la discapacidad e incluso a la incapacidad laboral. Siendo la salud un derecho humano universal, le pido no sigamos discriminando a este colectivo. Y basémonos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Declaración que fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948 como un ideal común para todos los pueblos y naciones. La declaración estableció por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero. Siendo la salud sin duda uno de ellos. Este colectivo dice basta 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 de discriminación basta de maltrato basta señor presidente ayúdenos ponemos nuestra esperanza y la salud de este colectivo en sus manos. En nombre de todos los enfermos y enfermas de fibromialgia de la Argentina le agradecemos profundamente que nos escuche le enviamos un cordial saludo y esperamos obtener la respuesta esperada que venimos luchando desde hace tantos años. Cordialmente Miriam Mañeri presidente de la Fundación Argentina de Fibromialgia Dante Mañeri Dante Mañeri J soziale puro marzo